Toda la gente vea que estilo nunca se pierde Todos, todos Que opinas Mikey del macho ahora de vida? Pues fue un macho de vida La presión si se presenta Si no, mejor respirar Si quiere un trinta Lo que me hace pensar que Baldo viene Si, Baldo se ve muy campeón De los grandes que han estado jugando en línea Se encuentran Asa y Baldo Bueno también JPG Parece que se van a llevar el torneo sin problemas A menos de que alguna nueva amenaza se aproxime El siguiente macho El siguiente macho es Asa Que capte Asa Y la otra persona es Joy Joy de Victoria Y viene de gente de otros países Es un país Al sur de México Al lado de Guatemala Muy bonito lugar Muy buen espacio a este lado Pues Garigua Falco Muy consistente En verdad Es increíble Estuvo muy bueno Muy consistente Los que no lo conozcan Asa Proveniente de De la I griega Monterrey Ha venido a muchos torreos Ya empieza el match No quieren calentar Vamos a ver Vamos a ver la pantalla de ver Estamos muy feo nosotros Parece a ello Y está eligiendo There you go Y empieza con el chain grab Down tilt Golpe para hacer el reset Uy le esta malabariando Y termina con un forward smash Head failure Uy parece que Joy empieza a tener presión Down smash Hace una ilusión Pero donde sale Si parece tener problemas Para recuperar el neutral Termina con dash Y vuelve a tener un agarre Otro agarre Y empiezan los escapees Ese par de cervezas Creo que le han afectado un poco Downer Y empieza a regresar Pero no puede hacerlo Y Joy toma el primer stop Parece que va a ser un buen match Downer Dilusión Regreso WS con láser Uy Muy cuidado Vamos con el otro Uy Forward smash Hace la presión con láser El neutral esta parejo Al parecer Asa se ve confiado Termina con otra De otra Tome segundo stop Para Asa Uy muy buena Muy buen dash Por parte de Joy Esa la orilla Asa Es para el Stolic Valdemore life Con todo amigo Aparece en la pantalla En contra Ahí esta Es cuarto Un ataque de Winner Como lo campe Problemas técnicos Problemas técnicos Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Es muy buena No Y no Se van a Pokémon ahora, para decirle que Joey no le guste, gané a Asa, nunca se le quitó lo defensivo, no es infinito, estaba muy bien jugada Y se van a Yoshi, Joey's favorite, va a cambiar a Pulse, Double Link, él tiene una buena presión Upsmash, buena combinación por parte de Joey, el ultrán está parejo, y también con un backer, ya lo tiene en posición De Edgeguard, y termina con el forward tilt, para terminar el primer stun, dispara hacia allá, creo que vio un Saiga y abandono Upsmash por parte de Asa, Upsmash, termina con el segundo stop rápidamente, no veo como Joey puede entrar en la defensiva de Asa Se desespera a Joey, Hopper por parte de Asa, muy en forward strength, esta en posición de Upsmash, y puede regresar por Pulse, igual también en un down match, las Needles Parece que lo tienen patrocinado por Prudence Asa, esta en posición de fortaleza en estos momentos Upsmash, regresa al forward, pero hace cachetada por parte de Asa, tienen que mandarlo por el stage, también con Neutron, Pulse, para romper ese combo, esta presión que le están metiendo Backer, shine, Giltrust, shine, agarre y termina con el forward stop, puede shine por parte de Joey, y termina, buen tipo de edgeguard, y acaba, hicimos el match, da un 0 por parte de Asa Felicidades al jugador Chico Me parece que no le gusta el tipo de Chico Pero en esos aspectos no le hemos comentado nada Vamos a conversar con él Gracias a todos